Se habla mucho en la Tesala un partido importante de la experiencia, de la juventud. Vos sos un técnico que conoce mucho a los chicos de Boca y te quería preguntar si pesa, tenemos el antecedente de Saralegui, pero si pesa por ejemplo para el fin de semana esta competencia por ejemplo que se genera entre Anselmino y Lema, entre Saralegui y Paul Fernández que hoy se suma al grupo, entre Breit y Javi García, o si no le das importancia a esto, si pensás que están listos los futbolistas. Hola Marco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, no sé si obviamente el futbolista de experiencia aporta además de su jerarquía todos los años vividos y eso es importante en esta clase de partido, pero también a veces hemos tomado decisiones donde creíamos que capaz que un chico que en este caso era más joven o no lo podía hacer bien, así que evaluaremos, veremos el transcurso que nos queda de entrenamiento para entender cuál es el mejor once inicial para afrontar este tipo de partidos. Pero lógicamente la experiencia es muy importante, pero también estamos en un club donde los futbolistas de juveniles tienen mucha personalidad, se han formado en un club donde te exige estar con mucha personalidad para afrontar diferentes tipos de situaciones, entonces si tienen que jugar lo pueden hacer sin ningún problema. Rubén, acá a tu izquierda, estamos en vivo para TNT Sports. Bueno, preguntarte cómo llega San Lorenzo para este clásico, vos, bueno, sufrieron una baja importante como la lesión de Manuel Saurralde, si más o menos tenés perfilado el equipo y después si pediste incorporar a un jugador por la lesión del volante. Bueno, en líneas generales creo que llegamos bien, con un buen grado de preparación, tuvimos una semana larga de trabajo, así que en ese aspecto estamos, digamos, tranquilos, aprovechamos bien toda la semana, todavía nos quedan dos días más de trabajo, de entrenamientos. En cuanto a la formación, no, todavía no, nos quedan entrenamientos de mañana por la tarde y el último el viernes por la mañana, ya después el equipo queda concentrado de cara al partido, que es el sábado 5 de la tarde. Y la tercera parte que me preguntaste... No, 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 por ahora no. No, estamos bien con el plantel que tenemos. No hemos pensado todavía en ninguna variante. Obviamente tuvimos en las últimas dos semanas dos jugadores que lo vamos a perder por un periodo prolongado, pero no hemos pensado en esa variante por ahora. Diego acá, estamos para Sport Center, Augusto César, y para 10 Pien. Preguntarte, ¿se vino una seguidilla de partidos muy importantes para Boca, empezando el fin de semana con San Lorenzo? ¿Pensás en la rotación en lo que viene, sobre todo por ese viaje complicado que tienen después? ¿O tu intención es, en estos seis partidos que se vienen en un poquito más de 15 días, en poner siempre lo mejor? Gracias. ¿Cómo te va, Augusto? Buenas tardes. Siempre lo que decidimos que inicie en cada partido creemos que es lo mejor, más allá de que pueda haber en alguna decisión en algún muchacho que no venga teniendo tantos minutos, como en esta seguidilla que puede suceder. Pero siempre, cada vez que perfilamos un equipo para cada encuentro, entendemos que es lo mejor para tratar de, con los once que inician, poder ser protagonistas y tratar de conseguir un buen resultado. Como bien vos decís, se nos vienen encuentros decisivos y juntos y muchos. Iremos partido a partido de acuerdo a cómo terminan en cada encuentro, a cómo se van recuperando, cómo vamos recuperando también algún muchacho que pueda venir de algún tipo de inconvenientes. En este caso también, cómo van a venir los chicos de la selección. En estos días tratar de perfilar lo que creemos que va a ser el mejor once para jugar con San Lorenzo el día sábado. Luego de ese partido nos tocará ver cómo terminamos para pensar en el viaje a Potosí, que es un viaje complejo. Y así lo iremos haciendo partido a partido. Rubén, buen mediodía. ¿Cómo te va? Leandro Alves para ESPN. Quería preguntarte si vamos a ver en este semestre la misma tónica que utilizaste el primer semestre del año pasado, cuando la mayoría de los futbolistas jugaron todos los partidos, tanto Sudamericana como en aquel momento la Liga. Y después lo viviste como futbolista, lo viviste como hincha, lo viviste ahora como técnico. ¿Qué tiene de especial enfrentar a Boca? Porque siempre en el mundo de San Lorenzo se habla mucho de ese partido y qué siente el futbolista cuando le toca ese compromiso. Bueno, en la segunda parte de la pregunta sí, es un clásico importante a nivel nacional y siempre es trascendente. Sobre todo se le da en la semana previa una importancia adicional, que es normal cuando se enfrentan dos equipos grandes. La primera parte me dijiste si vamos a jugar con la misma tónica del año anterior. Bueno, sí. Yo creo que siempre el partido más importante es el próximo, ¿no? Y es mejor tener esta clase de inconvenientes, ¿no? Tienen que jugar partidos por el torneo argentino, en este caso puntual por la Copa Libertadores, estamos en carrera en Copa Argentina y siempre creemos, pensamos que el próximo compromiso es el más importante y le vamos a dar la misma trascendencia a los tres torneos. Y sí, jugar siempre con el mejor equipo posible para buscar conseguir el resultado más conveniente. Después, obviamente, en el desarrollo de los torneos puede haber entre un partido y otro menos tiempo y en ese caso hay jugadores que quizás no actuaron, que no tuvieron ese desgaste y están en mejores condiciones que sus compañeros. Pero sí, vamos a jugar, para nosotros los tres torneos tienen el mismo grado de importancia. Hola, Diego. Rubén. Buen mediodía. Fafi Pérez. Estamos en vivo para ¿Cómo te va? Con Darío Benedetto por Dispo Radio. La pregunta es para Diego. Si uno toma como referencia el primer partido oficial frente a Platense y este último que ha jugado frente a Central Norte, han cambiado muchísimo los nombres de ese once inicial a este. Han pasado lesionados, suspendidos, los chicos que se han ido con la selección, mismos los grandes. Así todo el equipo partido tras partido parece reinventarse. ¿Te quedás con esto y buscas un once ideal y de memoria o vas plasmándolo en base a lo que va sucediendo en la semana y en el partido mismo? ¿Cómo te vas, Fafi? A ver, es un proceso nuevo el que estamos viviendo en el club y con los futbolistas. Nos tocó también una preparación corta, un inicio de torneo. Entonces, muchas cosas las vamos descubriendo compitiendo también. Nos han llegado chicos tarde de la selección. Obviamente, para un entrenador en esa búsqueda que es constante en cuanto al idear, a ese modelo de juego, a lo que uno tiene en la cabeza y que no termina nunca porque vas todo el tiempo descubriendo. Sí que tenés una idea, sí que tenés un mapa o un horizonte hacia dónde ir, pero la competencia al día a día te puede ir haciendo ver otras cosas y otras realidades. Nosotros no nos atamos a ningún sistema, a ningún dibujo, pero más allá de algunos cambios de los nombres, las formas o las intenciones de nuestra forma, si lo analizaríamos un poco más fino, no han sido muy distintas desde ese primer partido, inclusive desde nuestro primer partido en el club con gimnasia y tiro en el amistoso. Sí que nos tocó cambiar algunos nombres, alguna parte de la estructura, pero la estructura y la búsqueda es bastante similar y nosotros como cuerpo técnico junto a los futbolistas lo que estamos en eso, en ese día a día constante buscando qué es lo mejor, buscando conocernos cada día un poco más, que ellos nos logren conocer a nosotros, que nosotros podamos conocerlo y que en ese trabajo que es tan importante y como decía recién Rubén, de una semana larga de trabajo es tan importante para un proceso de lo que uno quiere como cuerpo técnico junto a los futbolistas. Así que, obviamente, cuando vas encontrando resultados, funcionamiento, cada vez las variaciones se hacen más difíciles, pero también la posibilidad de tener tres competencias nos va a veces hasta a obligar a poder modificar algo en pos de esto que le decía a tu compañero de buscar el mejor once para cada partido porque hay cansancio, hay rotaciones, hay suspensiones, perdón, quizás, entonces eso lo vamos viendo semana a semana y partido a partido. Diego, Rubén, ¿cómo están? Luca Bonafina para el Diario Lé. La primera para Diego, consultarte por Cavani, que viene un gran rendimiento, viene haciendo muchos goles. Si te da tranquilidad pensando en el fixture que te queda, si viene San Lorenzo, si viene el comienzo de la Copa Sudamericana, si eso te genera tranquilidad. Y para Rubén, regresa a Vareiro y Luján de la selección, preguntarte si pudiste hablar con ellos, entiendo que Vareiro ya se entrenó, Luján lo hará en los próximos días, si hablaste con ellos, cómo están de los físicos y si van a ser titulares el fin de semana. ¿Cómo te va, Luca? Tranquilidad siempre cuando los delanteros convierten esa función y esa parte de su trabajo le genera tranquilidad a ellos y al grupo. Hoy Edi tiene la posibilidad de que está convirtiendo, pero el trabajo que también hacía cuando no convertía era muy importante. Lo que hace día a día en el entrenamiento, en el predio, lo que transmite a los más jóvenes es muy importante para nosotros. La manera que entrena y que compite cada entrenamiento para nosotros también es muy importante. y es uno de nuestros líderes dentro del grupo. Entonces, de alguna manera, tanto él como Sergio, como Marco, como Paul, como un poco los muchachos más grandes son los que nos marcan el rumbo y el ritmo hacia donde queremos ir y son de gran ayuda. Que convierta está buenísimo porque sabemos que todo delantero, además de todo el trabajo que hace, es súper importante que pueda convertir. Diego, buenas tardes para ambos, también para él le tenía que responder el error. Perdón. Bueno, Vareiro ya empezó a entrenar el día de ayer, llegó en buenas condiciones sin ningún desgaste porque no han jugado y en el caso de Luján recién antes de salir para aquí estuvo en la ciudad deportiva, venía del aeropuerto, va a llegar en buena condición del partido, ya puede trabajar mañana con normalidad, vino sin ningún problema así que contamos con los dos para el sábado. Ahora sí, buenas tardes para ambos. La pregunta para Pablo Agaranda para los más grandes y Boca Pasión Total. Diego, la consulta es la siguiente, en estos últimos partidos el equipo fue siempre de menor a mayor desde lo, no solamente de los futbolísticos sino también desde lo anímico. Desde ese punto de vista te da a esa tranquilidad que el equipo va encontrando y va entendiendo la idea de lo que vos transmitís y más teniendo en cuenta el rival que el sábado van a enfrentar en la bombonera en esta recta final de esta fase de la Copa de la Liga. ¿Cómo te va Pablo? Sí que el equipo da muestras de crecimiento, creo que todavía lo que vislumbramos como cuerpo técnico es que nos falta mucho todavía que tenemos un margen de crecimiento grande e importante por lo que vemos por la jerarquía que tenemos de futbolista pero es importante que ese proceso lo vayamos viendo como positivo y como ascendente en cuanto al crecimiento con buenos resultados o con resultados que no han sido tan buenos. y sí es importante porque vamos a enfrentar un rival que tiene mucho tiempo de trabajo con su entrenador con Rubén que tiene muy claro lo que uno cree tener ver que tiene muy claro lo que quiere y cómo lo busca entonces son esos partidos que además de toda la connotación de ser un clásico del momento que estamos jugando del torneo enfrentar a un rival duro que tiene claro cómo juega y cómo quiere conseguir buenos resultados entonces eso te hace estar al 100% para que esos detalles tratar de aprovecharlos sin en favor Gracias.